Muy buenos días amiguitos, un gusto saludarlos desde la ciudad de Arequipa hoy temprano, la ciudad de Arequipa con unas extrañísimas nubes como estamos viendo hay un frente impresionante, muy raro y al fondo el volcán extraña el frente de nubes, bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante Gracias por ver el video